En una fracción le llamamos numerador. Y al número de abajo, denominador. ¿Está bien? Denominador. ¿Ya? Vamos a ver algunas clasificaciones de las fracciones. Para eso vamos a ver primero a las fracciones propias. ¿Ya? ¿Te recuerdas qué son las fracciones propias? Ya. Las fracciones propias son aquellas fracciones. ¿Ya? Donde el numerador es menor que el denominador. ¿Ya? Ejemplo. Dos quintos. Esta es una fracción propia porque el numerador, dos, es menor que el denominador, que es cinco. ¿Está bien? Dime tú un ejemplo. A ver. Otro ejemplo. El numerador tiene que ser más pequeño que el denominador. Cuatro quintos. Cuatro quintos. Otro podría ser dos séptimos. Otro podría ser tres octavos. Y así. ¿Está bien? ¿Está bien? Ahí está. Ahí está. Son al revés, ¿no? Por ejemplo, el numerador ahora es mayor que el denominador. Más grande es el de arriba que el de abajo. Por ejemplo, cuatro tercios. El cuatro es más grande que el tres. Otro ejemplo podría ser siete medios. A ver, otro ejemplo. Dime, Carlitos. Este, nueve cuartos. Nueve cuartos. Claro, nueve cuartos está bien. Perfecto. Nueve cuartos. Ahí está. Muy bien. Es una fracción impropia, ¿no? Ahora, estas fracciones impropias se pueden transformar a número mixto. Las fracciones impropias se pueden transformar a números mixtos. ¿Cómo son números mixtos, profesor? Son números que son enteros y fracciones también. Que, por ejemplo, si yo tengo siete medios, ¿no? Ahí está. Esa es una fracción impropia. Voy a convertirlo a un número mixto. Para eso tendré que dividir siete entre dos. Siete entre dos me da tres. Dos por tres es seis. Y siete menos seis me da uno. Listo. El cociente se convertirá en la parte entera. El residuo será el numerador. Y el divisor será el denominador. Tres enteros, un medio. Ese es el número mixto. Un número mixto tiene parte entera y parte fracción. ¿Está bien? ¿Entiendes? Sí. Perfecto. Entonces, vamos a ver si me has entendido. En el Jamboard, por favor. Vamos a ver. Ahí te voy a habilitarlo. Gracias. 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 Vamos a ver. Gracias. Ya. Ahí está. En el Jamboard vamos a ver cómo podrías hacer esto aquí, ¿verdad? Nueve cuartos. A ver, transformemos a número mixto. Este... El primer link, ¿cuál es el segundo? Ay, ¿hay dos links? El segundo. El segundo, Carlitos, a ver. Nueve cuartos. Eso es lo que vamos a transformar, ¿no? Nueve cuartos. Ahí está. Bueno, ¿qué es lo que vamos a transformar? está en la página 1 y 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 perfecto muy bien estos enteros un cuarto excelente muy bien a ver otra 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 se me ocurre 25 este sextos a ver veinticinco sextos en la página siguiente veinticinco sextos a ver carlitos y 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 ahorita y 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 a ver 7 por 8 56 más 3 59 séptimos claro perfecto 59 séptimos muy bien entonces ya sabemos convertir verdad de fracción impropia a número mixto y de número mixto a fracción perfecto después vamos a ver fracciones equivalentes mira tengo una fracción equivalente por ejemplo 3 no tengo una fracción vamos a encontrar sus fracciones equivalentes como son va a surgir por ejemplo de la multiplicación por el mismo número al numerador y el denominador por ejemplo por 2 3 por 2 6 5 por 2 10 ahí está 3 quintos es lo mismo que 6 décimos es lo mismo es una fracción equivalente ahora ahora acá que pasa si ahora lo multiplico por 5 y abajo también lo hago por 5 entonces 3 por 5 será 15 y 5 por 5 será 25 y eso también es una fracción equivalente equivalente está bien muy bien aquí por ejemplo si multiplico por 2 también es una fracción equivalente será 15 por 2 30 25 por 2 50 ahí está ahí está y si multiplicamos acá por se me ocurre por 4 y por 4 será 30 por 4 es 120 50 por 4 es 200 ahí está ves son fracciones todas igualitas todas equivalentes entonces con eso vamos a introducir la idea de simplificación 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 entonces para por ejemplo imagínate que yo tengo este número no 120 entre 200 pero yo sé que eso es igual a 3 quintos la cuestión está en cómo lo puedo descubrir no cómo lo hago más es pequeño entonces ahí entra la simplificación si yo tengo 120 entre 200 lo que haré será sacar lo mismo arriba y abajo si saco mitad o si divido entre 2 arriba tendré que dividir entre 2 abajo una forma rápida de hacerlo es que si terminan en 0 los números lo puedo cancelar los ceros un 0 arriba y un 0 abajo se cancela y me queda 12 sobre 20 que aquí puedo sacarle mitad mitad 6 mitad 5 y esa sería la respuesta 6 distintos ¿está bien? ¿me entiendes? ya a ver hay que simplificar esto ¿no? que primero podríamos simplificar que podríamos cancelar el 0 claro el 0 muy bien 0 y 0 se pueden fíjate que cuando simplifica simplificas uno de arriba con uno de abajo me va a quedar 36 entre 72 ¿y qué más podría simplificar? a ver a ver a ver ya sacarle mitad Claro, podemos sacarle mitad, mitad de 36 es 18 y mitad es 36, ¿qué más? ¿Mitad? ¿Mitad otra vez? Claro, mitad será 9 y mitad será 18, ¿qué más? ¿Tercia? Tercia, ¿qué te queda? Este... Me queda... Tercia de 9, ¿cuánto es? 3 Tercia de 18 6 6, perdón, ya está, 3, 6, ¿qué más tiene en común? Tercia, claro, tercia de 3 1, 1 y tercia de 6 2 2 Esa es la respuesta, un medio, ¿está bien? Bien Se lo has entendido, ¿verdad? Sí Ya, a ver, entonces, a ver, simplifica por favor, 150 entre 2.400, a ver, lo puede poner en la página 4 Ahí está, ahí lo puse a ver en el Jamboard No, 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 no Gracias. 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 Un dieciséisavo. Está perfecto. Muy bien. Excelente. Muy bien. Sí, entonces está perfecto si lo entendiste, ¿verdad, Carlitos? Así simplificamos. Muy bien, así simplificamos. Ahora vamos a hablar de ya las operaciones propiamente con fracciones, ¿ya? Operaciones con fracciones. Primero vamos a hablar de la suma y resta. Y aquí hay dos casos, ¿ok? Muy diferentes ambos. El primer caso es cuando me topo con fracciones homogéneas y cuando me toco con fracciones heterogéneas. ¿Qué son las fracciones homogéneas? Son aquellas que tienen el mismo denominador. ¿Está bien? ¿Está bien? Y las fracciones heterogéneas son las que tienen diferentes denominadores. ¿Está bien? Entonces, profe, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos, profesor? Mira, fíjate, para fracciones homogéneas es bien fácil. Si yo quiero sumar 5 séptimos más 8 séptimos, el denominador que se repite que es 7 se sigue repitiendo y solamente sumaré la parte de arriba. O sea, 13 séptimos. Sumamente fácil, ¿no? Para la resta, será igual. Se repite el denominador y resto los de arriba. Serán 17 sextos. ¿Se entiende? ¿Sí? 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 Sí se entiende, ¿verdad? Sí, profesor. Ok, listo. Ahora, para la suma de fracciones heterogéneas, por ejemplo, 2 tercios más 7 quintos, vamos a multiplicar en cruz, ¿no? Multiplicamos 2 por 5, me da 10 3 por 7, me da 21 Y pondré una raya Estoy sumando, no te olvides Sumaré, ¿qué cosa? 10 más 21 Y lo dividiré entre el producto de 3 por 5 10 más 21 es 31 sobre 15 Eso es la suma, ¿ves? Este es el método de carita feliz El otro, por ejemplo, será 3 octavos menos 1 séptimo Ahí está, mira Operaré, ¿no? Otra vez, 3 por 7 es 21 1 por 8 es 8 Y restaremos, ¿no? 21 menos 8 Y aquí abajo es la multiplicación Será 8 por... 21 menos 8 es 13 Y 8 por 7 es 15 Ahí está ¿Sí? Sí, profesor Muy bien Vamos a ver si me has entendido, ¿ya? Vamos a ver Primer problema A ver ¿Cuánto sale? Inténtalo ver A ver, en la página 5 te voy a poner Ya, resuélvelo Aquí, 42 ¿No? ¿Cuánto sale? No ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? Endo ¡Gracias por ver! 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 104 sobre 105, ¿te sale? 22 quinceavos, ¿no? 22 por 7 es... 104 menos 45, entre... 109, ¿ya? Está perfecto, ¿va? Está muy bien, 109 entre 105. Está muy bien, está excelente, ¿ya? Te he enseñado el método de carita feliz, ¿no? Para fracciones heterogéneas, ¿está bien? Te voy a enseñar otro método que se llama homogenización, ¿ya? Este método te va a servir también. Mira, tengo dos fracciones heterogéneas, por ejemplo, dos tercios más tres quintos, ¿está bien? ¿Cuál es el método? Vamos a hacerlo con otro, ¿ya? Que sea, por ejemplo, cinco sextos. Ahí está. Entonces, vamos a hacer que los denominadores sean iguales. ¿Quién es el más grande? Seis, ya que sean iguales a seis. Para que sea... Este ya está normal, ya no le hago nada. Pero este sí, el denominador no es seis, es tres. Para que sea seis, tendré que multiplicar por dos. Y, como no quiero alterar la fracción, ya sabes, para hacer una fracción equivalente, multiplicas arriba y abajo. Entonces, esta primera fracción se habrá convertido en cuatro sextos, ¿no? Y aquí sigue siendo cinco sextos. Y esta es una fracción homogénea, que será cuatro más cinco sextos. Y eso es nueve sextos. ¿Se entiende? A ver, con ese método realiza esta operación. Voy a ver. Inténtalo en la página siete. Inténtalo en la página siete. Inténtalo en la página siete. Ahí ya lo puse en la página siete, Carlitos. No me sale. A ver, actualízalo. La página siete. ¿Te sale? ¿Te sale Carlitos o ya no? ¿Todavía no? Sí, ahora sí me salió, pero no me sale la pregunta. ¿Cuál? ¿No te sale la pregunta en la página 7? No, no, no. No sé la pregunta. Ah, ya, resuélvelo. Es de tres quintos más un veinteavo. ¿No te sale eso? No. Qué raro. O sea, no sé cómo es eso. Ah, ya. No, el mismo método que hemos hecho fue ahorita. Justo, lo hice y me salió nueve veinticincoavos. Veinticincoavos. A ver, ¿cómo? Mira, este aquí lo dejamos igualito y a este tenemos que convertirlo en veinte, ¿no? Para que sean iguales. ¿Por cuánto tengo que multiplicar a cinco? Para que sea veinte, ¿por cuánto tengo que multiplicar al cinco? Cuatro. Arriba y abajo. ¿Ves? ¿Lo puedes ver en mi pizarra? Ajá. Ya. Entonces, esta fracción de aquí te quedará, ¿cuánto que te queda? Cuatro por tres arriba, mira. Doce. Y cuatro por cinco abajo, ¿no? Y ahora son fracciones heterogéneas, no homogéneas, perdón. Ya se suman nada más, ¿no? Era trece veintiavos. ¿Está bien? ¿Lo entiendes? Sí. Ya. Ahora sí, entonces, haz este de aquí, ¿ya? Dale. En la página ocho. Inténtalo, inténtalo. 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 Y ya está. Está en la página 8 esta carneta. Está en la página 8. 9 quinceavos. Claro, está perfecto. Está perfecto. A ver otra ya. A ver esta de aquí. En la página. Al costadito nomás. No lo puse. A ver cómo sería. No lo puse. No lo puse. No lo puse. No lo puse. ¡Gracias! 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 ¡Ya lo hice! A ver, vamos a ver A ver, a ver Perfecto, perfecto, muy bien Ya lo estás dominando, ¿no? Sí Muy bien, es fácil este método, ¿cierto? Cuando ya lo dominamos Vamos a incrementar la dificultad, ¿ya? El resto de aquí vamos a ponerlo como Ahí está A ver, Carlitos ¿Cómo podría sumar eso con el mismo método? ¿Ya? Acuérdate, tienes que El denominador tienes que volverlos Que todos tengan el mismo denominador, ¿no? Porque puedes hacerlo Para sumarlo así de fuente A ver A ver ¿Cómo sería eso? Está en la página 9 No, no, no No, no, no No, no, no No, no Pero... ¿Y qué es? Gracias. 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 4, 6, 16. Está perfecto, ¿eh? Está excelente. Está muy bien. 15, 16 agos salió. Muy bien, ahí está. Entonces ya lo tenemos entendido, este método bien interesante. Ahora vamos a hablar de la multiplicación, ¿está bien? Multiplicación, ¿ok? La multiplicación es bastante simple, ¿no? Solamente multiplicamos fracciones de manera directa, o sea, los de arriba con los de arriba y los de abajo con los de abajo, ¿no? Será 5 por 3 y el otro será 2 por 4. 5 por 3 es 15 y 2 por 4 es 8. Y esa es la respuesta, ¿me entiendes? Por ejemplo acá. Profesor, pero son muy grandes. ¡Ajá! Primero hay que simplificar, tal vez, ¿cierto? Dos ceros arriba, dos ceros abajo. Un ceros arriba, un ceros abajo. Aquí me quedará 12 entre 5 por 2 sobre 3. Y fíjate en la multiplicación. Cuando es multiplicación, podemos simplificar arriba y abajo, no necesariamente de la misma fracción. Por ejemplo, tercia 1, tercia 4. ¿Ves? 2. Y abajo me queda 5 por 1. Y eso es 8 quintos. ¿Me entendiste? Sí. A ver. Intentemos multiplicar esto, ¿ya? Una pregunta. Sí, dime. Cuando hay un cero arriba y un cero abajo, ¿se quita un cero nomás de...? O sea, no, no, no. La misma cantidad. Si hay un cero arriba y dos ceros abajo, solo se quita un cero, ¿no? Claro. La misma cantidad quitas arriba y abajo, ¿no? Si solo puedes quitar un cero arriba, entonces un cero tienes que quitar abajo. Solamente... Ajá. Solamente los ceros que quitas son la misma cantidad tanto para arriba como para abajo, ¿no? Profe, abajo no tiene tantos ceros, ¿no? Por ejemplo, quisiera simplificar 5.000 entre 20. Entonces, ¿cuántos ceros podré simplificar? Solamente uno, ¿no? Porque el de abajo solo tiene uno, ¿no? Ahí. ¿Cierto? ¿Me entiendes? Sí. Ok. Entonces, a ver, multiplica eso en la página 10. Ahí te lo envío. Te aconsejo que simplifiques primero y después multipliques, ¿ya? Ese es el detalle. A ver, a ver. 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 Gracias. Eso todavía se puede simplificar, ¿no? A ver, 6 veintiagos. A ver, simplifica los 6 veintiagos, ¿tiene algo en común? ¿Está bien lo que has hecho, Carlitos? No lo borres, ahí está bien, está bien, está bien. Pero, digo, en el resultado, ahí puedes seguir simplificando. Ahora sí está mala, ¿por qué, por qué, por qué? Uno, no entiendo, estaba bien antes. Sí, estaba bien antes. Ahora, ¿por qué le has puesto uno? Arriba, en vez de 3. Y el 20 también, ¿por qué se convirtió en 4? No entiendo. 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 el 404 es 20 ya no lo pongas para 320 sale 6 veintiagos eso es cierto 6 veintiagos sale pero todavía se puede seguir simplificando te decía a ver revísalo bien está bien como lo hay lo corrijo sí porque no no está bien estaba bien antes pero no porque lo cambiaste vamos a ver ya a ver simplificaste un cero arriba un cero abajo eso está perfecto esto está excelente séptima una séptima perfecto y me queda 2 muy bien por 3 perfecto me queda 20 porque 4 de dónde sacó a quién le sacaste quinta porque nadie tiene quinta acá este sí debería haberse seguido haciendo 20 20 tiene quinta 4 pero quién tiene quinta arriba si tú sacas quinta abajo y tiene quinta arriba nadie está bien arriba te queda 6 y abajo te queda 20 y lo que faltaba sacar era mitad pues pero mitad de 6 es 3 y mitad de 20 es 10 o sea este ya eso es lo que faltó está bien listo ahí está a ver simplifica primero y multiplica después a ver carlitos en la página 11 sí en la página 11 y Gracias. 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 Sigue simplificando. Todavía tiene. Piedad en común. Jajaja. 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 Gracias. 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 ¿Tiene mitad? Claro, porque los dos terminan en una cifra par. Todo número que termine en una cifra par tiene mitad. Se puede dividir entre dos. La mitad de 36. Se puede dividir entre dos. 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 Ya lo tienes. Vamos a verlo ya, Carlitos. Lo voy a copiar. Vamos a ver qué es lo que hiciste. Voy a colocarlo acá. A primera vista. Me quitaste los ceros. Perfecto. Perfecto. Voy a apuntar cero arriba, cero abajo. Claro, cero arriba, cero abajo. Perfecto. Me va a quedar 90 entre 36 por 12 entre 270. ¿Qué más hiciste? ¿Qué más hiciste? ¿Qué más hiciste? ¿Qué le sacaste? ¿Qué más hiciste? Quinta. ¿Qué más? ¿No? Le sacaste quinta a 90. Pero también podrías haberle sacado un cero arriba y un cero abajo, ¿no? Y hacerlo más fácil. lo ves pero vamos a sacarle quinta a ver, quinta, dieciocho quinta, cincuenta y cuatro está bien, de ahí te quedó ah, te quedó treinta y seis ah, ya, aquí le sacaste sexta sexta, seis, sexta dos, entonces aquí arriba te queda dieciocho por dos y abajo seis por cincuenta y cuatro está bien, ¿eh? hasta ahí está bien de ahí, ¿qué le sacaste? ¿qué le sacamos? para que te salga nueve arriba sacaste mitad, entonces mitad de uno, mitad tres y aquí mitad nueve mitad veintisiete y aquí arriba me queda nueve y aquí abajo me queda ochenta y uno ahí, 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 está perfecto ¿y aquí qué le sacamos? ¿qué le sacamos? novena, mira novena uno novena nueve queda un noveno uy, la respuesta final te faltó o te quedaste ahí nomás, ¿no? un noveno sería la respuesta ¿me entendiste, Carlitos? ¿qué le sacamos? ¿sí? sí muy bien, ahí nos vamos a quedar ya ¿tienes alguna pregunta? ¿no? ¿todo claro? no, todo claro listo, Carlitos entonces ahí nos quedamos, Carlitos te cuidas nos vemos chao, profesor chao, Carlitos abrazo nos vemos chao 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 es Gracias.